Y bueno aquí se puede ver en la vitrina unas decoraciones también, bueno estas no son decoraciones también uno puede comprar en una vitrina estos baldecitos uno va a pedir caramelos y la gente le pone los caramelos en esos baldecitos, aquí en cambio les estoy mostrando unos adornos también de calabazas, pero estas son de plástico, estas solamente es para que la gente vea también, las de plástico si no, no, no me gusta. Pero aquí miren en este otro lugar estamos con las calabazas de verdad que la gente acá compra para hacerles una carita también ahí, si hay algunas miren ya se las están acabando, esta es la ciudad, en la ciudad casi tampoco no hay tantos adornos como pueden ver. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saben que justo hoy estoy en mi trabajo pero de pasito me fui a grabar un ratito a ver que había, entonces les grabé las tiendas, pues aquí la verdad es que en el Reino Unido por lo general no se celebra a lo grande el Halloween, así es que habrán algunas tiendas, no todas, ya vieron ahí unas imágenes también de las tiendas, no todas las tiendas tienen adornos de Halloween o algo relacionado con Halloween, algunas sí, otras no, la mayoría no, lo que sí se vende son las famosas, las famosas calabazas, eso sí ustedes ya vieron ahí, pero de ahí lo que sí se está haciendo en recientes años es este rinconcito de las calabazas donde uno va a ver las calabazas, está ahí todo adornado, espero que puedan ver también mi video de fuimos a ver calabazas, pues igual ya saben como siempre yo les pongo un link por ahí que les sale, eso, eso, pero de ahí la, 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 esta festividad del Halloween pues no es propio de aquí del Reino Unido sino que de los Estados Unidos más bien dicho, así es que no se va a ver mucho, ya me vieron en esta vez que yo les hice pues el video de las calabazitas, ahí estábamos con los niños y también Sabina, esta vez en las tiendas pues no hay mucho, no hay muchas cosas, pero sí, o sea, muy poco, muy poco en realidad, eso pues espero que les haya gustado el video de hoy, ahorita saben que me encuentro en mi trabajo, así es que se puede ver un poquito de, de este cuarto de estar, de los, de los empleados, pero no les voy a mostrar mucho sino por si acaso, por si acaso aquí hasta ahorita estamos bien, no hay nada de gente y eso, espero que les guste, sigan suscribiéndose y nos vemos en otro video. Hasta luego, chao. Chau.